Hola, buenas tardes. Feliz, feliz Navidad para todos. Bueno, hoy tenemos un cuento muy lindo de este gran maestro Mario Benedetti. Se llama Mucho gusto. Se habían encontrado en la barra de un bar, cada uno frente a una jarra de cerveza, y habían empezado a conversar al principio, como es lo normal, sobre el tiempo y la crisis, luego de temas varios y no siempre racionalmente encadenados. Al parecer, el flaco era escritor, el otro, un señor cualquiera. No bien supo que el flaco era literato, el señor cualquiera empezó a elogiar la condición de artista, eso que llamaba el sencillo privilegio de poder escribir. No crea que es algo tan estupendo, dijo el flaco. También hay momentos de profundo desamparo, en lo que se llega a la conclusión de que todo lo que se ha escrito es una basura. Probablemente no lo sea, pero uno así lo cree. Sin ir más lejos, no hace mucho, junté todos mis inéditos, o sea, un trabajo de varios años. Llamé a mi mejor amigo y le dije, mira, esto no sirve, pero comprenderás que para mí es demasiado doloroso destruirlo, así que hazme un favor, quémalos, júrame que lo vas a quemar. Y me lo juró. El señor cualquiera quedó muy impresionado ante aquel gesto autocrítico, pero no se atrevió a hacer ningún comentario. Tras un buen rato de silencio, se rascó la nuca y empinó la jarra de cerveza. Oiga, don, dijo sin pestañear, hace rato que hemos hablado y ni siquiera nos hemos presentado. Mi nombre es Ernesto Chávez, viajante de comercio, y le tendió la mano. Mucho gusto, dijo el otro, oprimiéndola con sus dedos huesudos. Franz Kafka, para servirle. Ese es el cuento. Si se hubiera dado cuenta este hombre de que tenía enfrente a Franz Kafka, a lo mejor la conversación no hubiera sido tan interesante como la tuvieron mediante cerveza de por medio. Bueno, son estas genialidades de Mario Benedetti. Hasta mañana, seguimos con los cuentos. Feliz Navidad nuevamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!